En el Patinóromo Municipal, el Club de Patinaje Pantera se encuentra en pleno entrenamiento, calentando motores para afrontar dos importantes desafíos en el patinaje, el Suramericano de Patinaje y los festivales nacionales para sus escuelas deportivas. El equipo liderado por su entrenadora Juliana Rueda se encuentra enfocado y determinado en alcanzar resultados en estas competencias. En una entrevista, Juliana Rueda compartió un balance del proceso de entrenamiento que están llevando a cabo en el Club Pantera, destacó la importancia de la constancia, la disciplina y el trabajo para lograr un óptimo rendimiento en las pistas. Además, resaltó la dedicación y el esfuerzo de los deportistas, quienes se encuentran comprometidos con su desarrollo y con representar al club de la mejor manera posible. Nosotros llevamos un proceso de entrenamiento, pues el club ya lleva muchos años, tenemos escuelita y tenemos liga, en liga compiten a nivel tanto departamental como nacional, incluso ahorita van para un Panamericano, pues fuera del país. Y en escuelita estamos próximos a competir en dos festivales que son este mes. Rueda señaló que se enfocan en mejorar la técnica, la resistencia física y la velocidad. Asimismo, destacó la importancia de realizar entrenamientos específicos para cada categoría y adaptarlos a las habilidades individuales de cada patinador. Nosotros los preparamos a los niños muy bien, pues en agilidad, en velocidad, en potencia. Tratamos de que los niños tengan como todas esas facetas que se necesitan en el deporte y mucho más en un deporte que es tan complejo como este. Finalmente, la entrenadora del Club Panteras hizo énfasis en la importancia del apoyo de los padres en este proceso deportivo. Agradeció su compromiso y resaltó que el respaldo de los padres es fundamental para el desarrollo integral de los deportistas. Pues el acompañamiento de los padres en esta disciplina es muy importante porque es el pilar de los niños, no es como esa base, son los que lo apoyan, el apoyo incondicional de los niños siempre van a hacer los padres, independientemente de los profesores, de ayudas externas, los padres son los principales en el apoyo de los niños. Ellos son los que los motivan principalmente y son lo más importante en todos los deportes y en cualquier disciplina que se tenga. El Club de Patinaje Panteras se encuentra en una etapa crucial de preparación para los desafíos venideros. Su entrenadora confía en el talento y el esfuerzo de sus deportistas y espera que su dedicación se refleje en destacadas actuaciones tanto en el suramericano de patinaje como en festivales nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!